Hola, yo soy Avira San, vidente mexicano. Tengo 14 años haciendo lecturas de energía en persona, lecturas de audio, lecturas de video y película y lecturas de ámbar. Hay interesados en México y el extranjero. El tema del día de hoy es Dios tiene capacidad para dejar esperando a la eternidad. Esta es la transcripción de la visión de un ojo en una meditación colectiva. Mi consultante tuvo la visión de un ojo en una meditación colectiva. He hecho lectura de energía de dicha visión que él tuvo, en la que aparece la siguiente oración. Dios sagrado, Señor Padre, rodeado de potestades espirituales, que tiene un alter ego, que es la Virgen. Dios que se manifiesta suave y secretamente, pero al mismo tiempo en una forma muy definitiva, como gritando en la creación. Dios que conoce nuestros pensamientos y no quiere que nos ser remostras, ni seamos autodestructivos, ni que seamos autocomplacientes, como para decir, tengo tantos defectos y tantos vicios y no importa. Pero que tampoco quiere que seamos una estatua de mármol, de perfección perfecta, que no quiere que la palabra Dios, sí que, ah, entonces ya encontré a quien se va a encargar de mí. Pero que no olvidemos, en el momento de la desesperación, con humedad, digamos, no te estoy diciendo, Señor, si tengo muchos o pocos métodos. Tampoco estoy poniendo en la balanza si te he obedecido poco o mucho, pero ayúdame, porque Dios es sabido de mostrarnos caminos para que están en nuestras posibilidades. Porque viene el Padre y nos dice, ya te di cuenta que tienes otro par de brazos y otro par de piernas. Date cuenta, tú puedes hacer más, tú puedes caminar más, porque también Dios sabe que con una ayudadita nosotros podemos ver prácticamente hasta el infinito y que eso de infinito, en realidad Dios se puede quedar fijo en algún punto del presente o del tiempo y dejar esperando a la eternidad. Dios Padre que sabe que reinventaríamos si se nos permitiera tener y adquirir todo cuanto se desea, imagina y quiere. Que más bien tiene la capacidad para decir, mira, la creación por dosis sabe mejor. Pero no te vuelvas un ególatra de decir que tú los aplastas a todos con la mirada, pero no te consideres como si tu último fin fuera la destrucción nada más porque no eres eterno, sino más bien dale tiempo a los procesos en la existencia que quiere decir nacer, crecer, desarrollarte y morir. Pero no te quedes nada más como una persona contemplativa que no tiene capacidad para mover un dedo en la vida, que no trabaja, que no actúa, que no aplica un esfuerzo, que no aplica voluntariosamente su voluntad, pero no te quedes como quien vivir toda su vida con cartas o dados, en medio de parrandas, fiestas, elecciones y conmemoraciones de amigochos, pero no te quedes como la persona esperando que dice dónde es mi novio que no lo veo, que no viene por mí, porque tú también tienes que hacer parte para tener novio o novia, pero no te quedes como aquellos que quieren llegar a actuar de una manera tan terrible que es más bien como destruyéndolo todo cuando actúan, derrumbándolo todo y como si en lugar de palabras y acciones más bien estuvieran lanzando cañonazos y bombazos con exceso de aplicación de fuerza, pero no te quedes como aquellos que dicen es que yo no sé por qué nadie me llama, que nadie me tome en cuenta, que a mí no me van a dejar entrar como si no valieras nada, no te quedes a la orilla de la existencia, arrímate, pero no te quedes como la mujer que dice es que yo tuve su novio, ya llegó el amor, no, el amor puede haber sido muy bonito, pero también hay que hacer por el presente, por la vida y por ser feliz, pero no te quedes como quienes quieren esperar que todo el mundo les dé todo totalmente dependientes y como si además fuera la sacrosanta obligación de los demás dárselos todo, pero no quedes como quien quiere adoptar a todo mundo como si fueran sus 98 hijos entre los vecinos, amigos, entenados, compadres y el señor de la esquina, además de sus familiares y familias pero no te quedes diciendo yo ya le pedí una vez a Dios por medio de mi pensamiento y ahora es su obligación actuar, porque en realidad debes generar algún tipo de intensidad en el momento de estar actualizando tus peticiones, pero vas a tener que expresar una paciencia que va a estar en razón directa de tu mérito espiritual, a menor mérito espiritual vas a tener mayor paciencia para que Dios te haga caso, es decir, Dios deja esperando en la fila a los que no se portan bien, Dios atiende primero las solicitudes de quienes sí cumplen, pero no te quedes como diciendo, ay todo es tan lejano y tan pesado y tan grande, que es como si nada más lo pudiéramos ver, ay en la vida no vamos a poder hacer nada, porque todo es tan inmenso, porque no es así, es cierto que la vida y la existencia son inmensas, pero hay que comerse un pan diario, para que al final del año digas que te comiste 365 panes, pero no todos de una sola sentada, pero no te quedes esperando como los niños fantaseando, ni esperando fantasías, pero no te permitas estar deformando la realidad de los hechos y las personas, porque no tienes el valor para enfrentar la vida, porque no tienes el valor o lo generas, o no ocasionas o produces el valor para enfrentarte a personas reales, con situaciones reales, con posibilidades reales, en un mundo real, pero no te quedes como diciendo, el pasado es irrecuperable y es tan bello, porque debes tener la capacidad para vivir en el presente, no te quedes en el pasado, no te quedes llorando lo que viviste bien o mucho, fabrica el presente. ¿Qué? Gracias.